El primer día de mayo se celebra el conocido Día del Trabajador. Se trata de un festivo nacional que conmemora los avances sociales obtenidos por los trabajadores desde finales del siglo XIX. Durante mucho tiempo congregó a grandes masas de obreros en largas manifestaciones. Su origen se establece cuando los trabajadores hacían jornadas de 12 a 18 horas en el contexto industrial de grandes fábricas. En Estados Unidos el movimiento obrero iba creciendo y reclamaba 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. En 1868 el presidente Andrew Johnson aprobó la jornada de 8 horas en la ley Ingersoll para algunos trabajadores. La ley contó con el rechazo de las patronales y algunos estados establecieron cláusulas que permitían aumentar la jornada laboral. Por ello la creciente importancia del movimiento obrero se materializó el 1 de mayo de 1886 cuando se convocaron 307 manifestaciones a las que se unieron 88.000 trabajadores en Chicago. Tres años después, en 1889 la segunda internacional socialista estableció el 1 de mayo como el día en el que se conmemoraba la jornada de 8 horas. Tres años después, en 1889 la jornada de 8 horas. Tres años después, en 1889 la jornada de 8 horas. Gracias.